Bueno, estamos acá con Fernando Kociuk, jugador de la quinta edición. Bueno, Fer, ¿cómo estás? Y bueno, imagino, ¿cómo fue este resultado? ¿Qué análisis de hacer el partido? Bueno, buen día. Sí, el partido duro por la cancha. La lluvia, estuvo muy pesada la cancha, pero tuvimos las situaciones que no pudimos concretar, pero si había un ganador tendríamos que haber sido nosotros y un empate no está mal tampoco. ¿Cirga este empate de 0 a 0? Sirve por la condición de la cancha, pero obvio que queríamos ganar y así arrancamos con el pie derecho. Bueno, Fer, contale a la gente más o menos cómo llegaste al globo, cómo fue tu experiencia en reserva, platicar con los muchachos de primera. Bueno, yo llegué en el año 2012 de la mano de Néstor Apuso. Yo estaba en el proyecto de Barcelona. Como Néstor estaba ahí, me trajo cuando cerró el proyecto. Y bueno, hace de novena que estoy acá y este ya es el quinto año. Arranqué este año a entrenar con reserva. Fue casi todos los partidos, por suerte. Me fue bien. Y pude demostrar también ahí arriba cuando subí a entrenar con primera que también subí a la altura. Cuando fuiste a entrenar en la primera, ¿cómo fue esa sensación? ¿Cómo lo sentiste? No, una experiencia muy linda, viste. Cada entrenamiento hay que aprovecharlo, aprovechar la oportunidad que te dan y tratar de mostrarte así que tienen bien considerado. Seguramente Mancinelli, Nervo, el uruguayo, te hablaron, te aconsejaron. ¿Puede ser? Sí, sí. Fede, Martín, Nervo se acercan mucho a los chicos, aconsejan mucho y quieren vernos bien. Así el día de mañana podemos estar compartiendo el plantel con ellos. ¿Qué le dijo el técnico luego del partido de hoy? No, que tendríamos que haber concretado las ocasiones, pero tampoco el empate está malo, viste. Mejor empatar que antes que perder. Fer, ¿y quién es tu consejero acá en Huracán? Consejero, nada, me apoyo siempre en lo más grande cuando estaba en reserva. Siempre trato de mirar también al plantel profesional, a Nervo, a Mancinelli, viste, que son muy profesionales y ya tienen muchas experiencias en primer. ¿Cómo es el tan valiente como técnico? Ah, una persona muy buena, que sabe mucho de fútbol, que está en muchos lugares importantes y sí, aconseja mucho y nos quiere ver bien. Fer, ¿y tu ídolo futbolístico a nivel nacional o internacional a quién sos de mirar mucho? Me gusta, siempre dije que mi ídolo más chelano, me gusta su personalidad, la entrega, el compromiso que tiene su equipo, el liderazgo y también miro mucho a Godín, el central uruguayo. ¿Cómo te imaginás de acá a un año? Y si Dios quiere, ojalá pueda estar entrenando en el plantel profesional. Si Dios quiere, lucho para eso y me entreno para eso. ¿Y Eduardo Niles? ¿Hablaste con él? No, no, pero tengo buena referencia y se ve que es un técnico que respeta mucho, que sabe y muy profesional. ¿Ese debut que tuviste desde el primer partido en reserva, te acordás cómo fue? Sí, también acá con Rafaela. Estaba medio nervioso antes de entrar, pero después ya una vez que arranca el partido se van todas las dudas, se van los nervios y bueno, me fue bien por suerte. Qué lástima la reserva, las últimas tres fechas no se pudo sumar como se venía sumando y se les escapó sobre el final. Sí, dependíamos nosotros, fuimos a Rosario, tuvimos un mal partido, se nos escapó el torneo ahí, hicimos la autocrítica para adentro y bueno, vimos todo en el torneo y por suerte quedó una buena imagen que los de arriba nos dieron bien. A todo esto, ¿por qué dice la familia? No, está contento, lo apoyan a uno que ya hace 11 años que estoy afuera de mi casa, yo soy de Rosario, me apoyan mucho y quieren verme bien y quieren que cumpla el sueño que tengo, que es jugar en primero. Bueno, ¿qué mensaje le das a la gente de Huracán con respecto a Fer Kosiuk de acá en el futuro en primera? No, que voy a ser siempre como fui de chico, responsable, serio, siempre yendo para adelante y enfocado en mis objetivos. Gracias Fer. Muchas gracias.